Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez. Hoy voy a hablar de algo muy importante, que es el trabajo por cuenta propia, el self-employee. Aquellas personas que trabajan por su cuenta, usted que tiene Uber, Lyft, DoorDash, aquellas personas que hacen limpieza, que es el handyman, que es el jardinero, este video es para usted. No se lo pierda. Quédese hasta el final y suscríbase a este canal. Este canal es el canal de los impuestos. Muchos creen que un trabajador independiente no puede tener seguro de salud, de vida o incluso un plan de ahorro o de retiro. Pero no es así. Los trabajos independientes han mostrado una creciente mayoría durante la crisis. Cada vez más personas crean sus propios start-ups o trabajan en Uber o en la entrega a domicilio con DoorDash. Las personas que trabajan de forma independiente obtienen una parte sustancial de ingresos de trabajo. Según un estudio, 6 de cada 10 trabajadores independientes dicen que eligieron esta forma de trabajo y cerca del 80% afirman sentirse feliz con ser su propio jefe. A mí nadie me manda. Yo soy mi propio jefe. Un aplauso. Además, que el 45% considera que gana más dinero trabajando por su cuenta que lo que lograría ganar en un empleo tradicional. Lo que muchas personas no sabían es que trabajar de esta modalidad también implica que usted puede obtener los beneficios que normalmente los trabajos tradicionales ofrecen. En este video, le voy a explicar cómo usted puede armar un plan de beneficios por su cuenta. Primero veamos cómo usted puede obtener un seguro de salud. Aunque crea que es complicado sacar este tipo de seguro de salud, la verdad es que no es tan difícil como parece. El portal del Obamacare, healthcare.gov, permite que cualquier persona pueda entrar para pedir los beneficios de salud. Aquí se inicia a partir de noviembre. Ya nos faltan pocos días. No se pierda. Inscríbase en el programa. Asimismo, usted puede obtener un seguro de salud aplicando de la forma directa con su aseguradora. O a su vez, usted podría buscar un seguro de salud sin sindicatos. Así que si usted desea pedir este plan, puede optar por las opciones. Ahora pasemos a los seguros de vida y discapacidad. Estos se pueden pedir de la misma manera que los anteriores seguros que ya explicamos. Estos se dan de forma directa con la aseguradora. Lo que sí debe tomar en cuenta es que los beneficios comprados de forma directa a las aseguradoras suelen ser más costosos que los que se obtiene de un empleador, ya que reciben descuentos por la póliza en grupo. Si el caso es que su familia depende de sus ingresos, lo más responsable es que usted podría ser por ellos. Así que busque un seguro de vida y de discapacidad. Como empleado por cuenta propia, también puede tener un plan de ahorro de jubilación. Es cierto que miles de personas sueñan con dejar de trabajar para poder disfrutar de la vida, la Dolce Vita, y de su jubilación, y realizar las cosas que por mucho tiempo no pudieron hacer. Pero este suele ser el miedo de los trabajadores independientes, que piensan que no podrán dejar de trabajar ya que no tienen una jubilación. Bueno, trabajar de manera independiente le da a usted la oportunidad de tener el Self-Employed IRA o el Self-Employed 401K. Estos son planes de jubilación que permiten contribuciones más altas, deducibles de impuestos, crecimiento con impuestos diferidos, mantenimiento de una cuenta sin problemas y un calendario de contribuciones flexibles. El ser un empleado por cuenta propia ya le va a dar a usted una proyección. Nadie le va a decir hasta qué hora tiene que trabajar. Ser empleado por cuenta propia significa que usted se va a plantear su propio salario. Ahora sí, tiene que buscar los clientes. Por ejemplo, si usted es un jardinero, tiene que aprender lo que es el marketing, el mercadeo en las redes sociales, darse a conocer. Si usted trabaja en Uber, en cambio, mientras más tiempo esté en la calle con su teléfono, con su aplicación, más carreras va a obtener. No olvide que los empleados por cuenta propia deben hacer los pagos de impuestos al empleo por cuenta propia cada trimestre. Esto hará que usted empiece a crecer en el ingreso. Porque si usted no hace los pagos trimestrales, probablemente al final quiera rebajar y rebajar y rebajar. Y su ingreso se va a ver reducido. Si usted es empleado por cuenta propia, haga un cronograma de depósitos al IRS y debe pedirle a su preparador que le entregue los vouchers para hacer los pagos trimestrales. Si usted, siendo empleado por cuenta propia, quiere incorporarse y formalizar su negocio teniendo una corporación, una corporación S o una Limited Liability Company, usted puede estar dispuesto para, a partir de enero, trabajar como una corporación. Se necesita un poco más de atención y más organización. Pregunte a su preparador de impuestos cómo usted podría incorporar su negocio. Y de esta forma, formalizar y proteger sus activos personales. No olvide suscribirse a este canal. Estaremos hablando más acerca de impuestos cada día para que cuando llegue la próxima temporada de impuestos usted sepa lo que tiene que hacer. Muchas gracias. Si le gustó este video, por favor, suscríbase al canal. Hágame un comentario. ¿En qué trabajo ha tenido algún problema con el IRS? Los problemas con el IRS se pueden resolver. Muchas gracias. Excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!